de la Palabra de Dios. Hoy nos toca la última serie, ¿sí?, de que venimos viendo cómo quiere Dios que caminemos, ¿sí? Ahí yo puse mi PowerPoint en la plaquita cómo debemos caminar. Y no sé si se acuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de ser llenos del Espíritu, ¿se acuerdan? Que Iván nos hablaba ahí del capítulo 5 de Efesios, si quieren ir buscándolo, en el versículo 18 que dice, no os embriagueis continuos, en el cual hay disolución, perdón, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿no? Y ahí Iván nos explicaba que ser llenos del Espíritu es que Dios pueda tener control de nuestras vidas. Les quiero dejar una inquietud para que ustedes lo digan, nada tiene que ver con el bautismo del Espíritu, ¿sí? No se confundan, pero búsquenlo en su casa porque no me voy a poder desarrollar todo hoy. Pero una cosa es el bautismo del Espíritu y otra cosa es ser llenos del Espíritu. Iván nos enseñaba de que era algo continuo, algo que teníamos que hacer todos los días, ¿sí? Entonces, teniendo en mente eso y que tenemos que ser llenos del Espíritu, eso nos va a llevar a tres acciones que son los versículos que siguen, el versículo 19 y el versículo 20. Dice que tenemos que, dice hablando el versículo 19, tres acciones, cantando y alabando y dando, ¿sí? Esas son las tres acciones que una persona que es llena del Espíritu va a hacer. Va a hacer que vos puedas hablar, que puedas cantar y alabar, va a hacer que puedas dar, ¿sí? Ahora, ¿saben qué? Les voy a ser sincero. Si hay un pasaje que me tocó en estos días, en este tipo predicar y que no lo entiendo, o no lo entendía, mejor dicho, era este. ¿Por qué hay algunas contradicciones, hay unos juegos de palabras que uno no entiende? Por ejemplo, dice ahí, hablando, ¿verdad? ¿Sí? Ahora dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Alguien me puede explicar cómo habla con salmos? ¿Alguien me puede explicar cómo habla con himnos? O alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Me dio el pecado, fíjate Jesús. Mostréle mi dolor. ¿No? No hablamos de esa manera. No hablamos con cánticos espirituales. ¿Alguien me puede explicar qué es un cántico espiritual? ¿Se dan cuenta? Es un pasaje que es difícil entender a nuestro castellano, a nuestro español. Porque este libro está escrito en griego. Y el griego tiene un montón de significados y un montón de palabras que por ahí no entendemos. Por ejemplo, miren, ahí en el Pesos 5.19, la primera parte, la parte A. Dice ahí, hablando, viene de el griego laleo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Es una anomatopeya o palabra que se origina de un sonido. En este caso, el habla humana. No está diciendo que uno tiene que emitir una palabra, sino que es un sonido, un laleo. Fíjense, por ejemplo, se utiliza mucho esto para, en el caso especial, cuando los niños están aprendiendo a hablar. ¿Cómo va a ser una niña? Ah, nadie quiere hacer, ¿no? No se lo entiende. Es como casi un balbuceo. Pero la idea es que emite un sonido. ¿Se dan cuenta que cambia ahora? No es que tenés que hablar. Sino que la palabra en el original, en el laleo, es que uno va a emitir un sonido. También se refiere al alude, al canto de las aves. ¿Sí? Ahí como dice ahí. Pero no nos compliquemos mucho acá en esta palabra, hablando. Porque lo que el Señor nos quiere enseñar es que cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que dejar que nuestro corazón hable. ¿Sabés qué? Cuando uno está lleno del Espíritu, Dios va a poner una canción en nuestro corazón. Va a poner una música, una melodía. Que por ahí no la vas a poder cantar. No te va a salir una letra, no te va a salir una palabra. Pero te va a salir algo interno del corazón. ¿Sabés que cuando se escribió la canción, Sublime Gracia, John Newton, dice que él sacó la melodía de los esclavos que remaban en el barco? Y esos esclavos no estaban ahí cantando, no, estaban sacando algo que había en su corazón, que era el dolor de ser esclavos, el dolor que sufría en ese momento de remar, y era más que nada un gemido. Y, ah, se me fue el nombre. No puede ser. El que cantó. Germán, perdón, Germán. ¿Saben qué? Antes, Germán, antes te dije, che, tenemos que salir a predicar juntos, vos cantá y yo predico, ahora ya me olvidó el nombre. No me salía, perdón. ¿Por qué? Porque me pasó así. Germán leyó un versículo, ¿se acuerdan? Que decía, que hablaba del gemido. ¿Y sabés qué? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu y que a través de nuestro corazón y más adelante lo vamos a ver, salga un gemido, un nuevo cántico. Pueden buscar el montón de versículos que habla acerca de una nueva canción, ¿no? Tenemos mucho tiempo hoy para desarrollarlo, pero la vida llena del Espíritu produce una música. No es tener más fe. La llenura del Espíritu no es tener más fe. Ser lleno del Espíritu no es tener más fe. No es tener una experiencia de un éxtasis, uy, el Señor me elevó hasta los cielos y ahí pude ver lo que Dios quería para mí. No, no. No se trata de eso. No es que Dios te va a dar palabras para decir, mirá cómo predica ahora, cómo habla, era tan calladito y mirá ahora. Claro, está lleno del Espíritu. No, no se trata de eso. Se trata de que Dios pone música en el alma y luego en los labios de sus hijos que son controlados por el Espíritu. Claro, ahora entienden por qué no es que tenemos que hablar. Ahora nos vamos entendiendo un poquito más. ¿Qué es hablando? Es tener un gemido, un lalero, ¿sí? Que va a salir de permitir que Dios tenga el control en tu vida. Eso es clave. Es clave de que Dios pueda tener el control en tu vida, porque si no, nunca va a salir eso de tu corazón, sino que va a salir las cosas feas que hay en el corazón. Ahora, sigamos. Dice, ahí en el versículo, simplemente emitir un sonido. ¿Sí? Pero dice, hablando ¿entre quién? ¿Entre vosotros? ¡Claro! La idea es que nosotros podamos hacerlo en la congregación. ¿Te imaginas en la fábrica donde trabajás? ¿Sí? Que estás ahí trabajando y todo... ¿Viste? ¿Qué les pasa a ellos? No, estoy lleno de espíritu y lo vas a hacer. ¿No? Te vas a decir, anda a tu casa, pedir médico y después vemos, ¿no? La idea acá es que ese sentir que Dios pone en nuestro corazón, esa música especial que Dios pone en nuestro corazón, es que tenemos que cantarlo entre nosotros, en la congregación. Por eso dice, ahí en la palabra, entre vosotros. Dios, ahora, déjenme que... Me acomodo un poquito acá porque se me fue el PowerPoint. ¡Pum! Acá. Ahí está. Y quiero que leamos esto. A través de la Biblia se presenta el canto del pueblo de Dios dentro de la comunidad de creyentes. Nunca aparece el canto como fines evangélicos. Nunca en la palabra de Dios, ni el Señor Jesucristo, ni sus discípulos, ni los apóstoles, ni los profetas, utilizaron la música para evangelizar. Nunca lo saben. porque la música, la canción, tiene un mensaje, pero es más poderoso la palabra de Dios. Ahora vos decís, bueno, Beto, pero nosotros cantamos en iglesia. Y es verdad. Y saben, les voy a contar lo que me pasó. Nosotros estábamos en Córdoba todos los veranos, servimos al Señor en Córdoba con los jóvenes mayores. Y esa semana se había invitado a un muchacho que era gendarme. ¿Sí? Y resulta que lo invitaron y sus amigos no fueron. Me dejaron pobres solos. Pero él fue igual. Entonces, el día lunes, cuando tenemos el tiempo al avance y cantamos, como hacemos acá, cantamos una canción que dice, postrados a tus pies. ¿Se acuerdan esa? ¿Sí? No hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Sí? Y él como gendarme decía, pero ¿qué le pasa a la gente? Yo, en mi trabajo, yo tengo que pisar cabeza para ir escalando. Yo tengo que ser el más alto. ¿Y por qué ellos cantan que tienen que estar postrados a los pies de Cristo? En la fuerza es así. Tenés que ir escalando por escalafón y no importa, tenés que ir progresando. Bueno, saben que ese muchacho aceptó a Cristo. Pasó toda la semana, consagró su vida. El día, el domingo se fue a su casa. O sea, el día lunes le escriba a su consejero y le dice, ¿sabés qué? El lunes estuve de guardia en un postito ahí por corriente, no sé por dónde, y le prediqué a mi compañero y aceptó a Cristo. Y ¿sabés qué? La música, el mensaje de lo que nosotros cantamos, lo que hace es un medio por el cual la persona puede llenar el mensaje. Es el canal, es el medio por el cual puede abrir el corazón y quebrantar el corazón. Pero la verdad está acá. La verdad está en la Biblia. De hecho, si ustedes a veces pensamos y a veces cantamos, ¿no? Y esto quiero que no lo tomen como algo para la iglesia. Porque yo me reía, cuando orábamos ayer arriba, le digo a uno, le digo, hoy voy a hablar de la MU-U para los músicos. No, no, no es para los músicos, ¿sí? Es para todos. Y a veces cantamos canciones donde habla de que Dios es amor, y es verdad. Que Dios es misericordioso, y es verdad. Que tenemos un Dios creador y es verdad. Pero no cantamos de que somos pecadores. No cantamos que Él es justo y que aborrece el pecado. Entonces vamos como diluyendo el mensaje que está acá en la palabra de Dios a través de una canción. Es como querer comprar un jugo que rinde un litro y le ponemos 20 litros de agua. ¿Cómo va a salir? Aguado, aguachento. Entonces tenemos que entender que cuando el Señor Jesús nos dice que tenemos que hablar en la leo, tiene que ser entre nosotros, en la congregación, ahora va a venir gente nueva. Y tal vez hay gente nueva hoy, no lo sé. Y si hay gente nueva, va a ir escuchando, va a ir viendo, decir, ¿qué le pasa a esto? ¿Por qué canta? Ahora fíjense la diferencia si yo canto... Salud. Hay diferencia si yo canto... La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Verdad? ¿Qué alegría hay? ¿Qué alegría hay? Yo tengo que expresar con mi canto, con mi labio, lo que Dios puso en mi corazón. Tengo que expresar lo que Dios me habló, lo que Dios me habla. El problema es que muchas veces venimos solo a escuchar y no a expresar con nuestros labios. Eso es lo que marca la diferencia. No marca una canción. No marca lo bien que tocan los músicos. Marca la actitud que vos y yo tenemos para adorar a ese gran Dios. Entonces cuando cantamos tenemos que hacerlo con fuerza. Tenemos que hacer expresando lo que tenemos en nuestro corazón. Si vos un día sentaste a Jesucristo en tu corazón, tenés al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando recibís a Cristo, que reconocés que sos un pecador y que estás perdido y que el único que te puede salvar es Jesucristo, ¿a quién le invitamos a cantar en nuestro corazón? A Jesús. Y cuando vos cantás, ¿quién está en tu corazón? Hermanos, nosotros cantamos con Jesús. Y a veces creo que Jesús se pone a mi lado y me dice, Vento, dale, que está un poquito más pobre, ponés un poquito más de onda. Pero no onda de que hay que bailar, pero no hay que hacerlo ordenado. Eso es otra cosa que dice la Biblia. Decentemente y ordenado. Y es un principio que se aplica a todo. Pero Dios quiere que yo pueda expresar con mis labios. ¿Saben qué? A veces el Señor me dio la posibilidad de ir a varias iglesias y esto no es por criticar ninguna iglesia, pero agradezco a Dios por nuestra iglesia. Pero hermanos, tenemos que cantar con fuerza. Tenemos que cantar con el corazón lleno de espíritu para que la gente vea que nosotros somos diferentes. Porque nosotros no cantamos las canciones del mundo. Porque el mundo canta canciones también de amor, de esperanza. Diego Torres lo canta, pintarse la cara, color esperanza. ¿Y sabés qué hace eso? Va anestesiando el dolor que uno tiene en el corazón. Entonces, uno viene y dice, por ejemplo, la canción que cantamos, que es una de mis preferidas, dice, muros redondos están. Yo sé que tú lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. ¡Wow! ¡Qué Dios que tenemos! Y es verdad. Y me voy de acá y me voy de acá y digo, yo sé que él va a abrir el mar. Ese es el Dios que tengo. Llega el lunes. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Tengo este problemita y espero que me ayude. Pasa el martes. Dios, todavía estoy rodando los muros. No se cayeron. Pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Llega el miércoles. ¡Nada! Y de ahí ya, ¿qué hacemos? Bueno, Señor, voy a tratar de agarrar una masa y tirar yo los muros. Y ya empezamos nosotros a querer orar en vez de que Dios pueda orar. Y a veces venimos y es como que el mensaje que tiene la canción, que es una verdad bíblica, porque Dios, de todo lo que cantamos, Dios es así, lo único que hace es en especial ese dolor en el corazón. Pero no quiero hablar mucho de eso, porque más adelante vamos a hablar del corazón. Pero fijate que en este punto, donde Dios nos dice que tenemos que hablar, ¿sí? Que hacer el laleo, el gemido de nuestro corazón. Y tenemos que hacerlo acá en este lugar. ¿Qué mejor este lugar que ustedes sepan y vean lo que yo tengo en mi corazón y me puedan ayudar y podamos ser consolados los unos a los otros? ¿Por qué? ¿Dónde voy ahí? Hay gente que a veces dice, no, hoy no voy a la iglesia, estoy mal con Dios. No, al contrario, tenés que venir, porque es el poder de la palabra de Dios la que va a consolar tu vida. Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, pero es la palabra la que va a orar en tu vida. Y a veces tenemos expectativas, pero no tenemos principio y no estamos convencidos de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante que la palabra, el espíritu de Dios controle nuestras vidas y no nuestras emociones. Y no dejar de arnos, perdón, por nuestras emociones. Entonces, ¿qué significa hablar o emitir un sonido de salmos? Bueno, miren, se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. Hablan principalmente de la obra y la naturaleza de Dios, como por ejemplo el salmos 84 y el salmos 23. La idea que Pablo quería transmitir es hablemos entre nosotros la naturaleza y la obra de Dios. Un Dios creador, un Dios que tiene el poder, un Dios que habla a través del rayo. Un Dios que sabe cuántos pelos usted tiene en su cabeza. Algunos tienen un poquito, pero bueno, es más fácil. Otro tiene mucho, pero Dios sabe. Ese es el Dios, eso es lo que Dios quiere. Que vengamos acá y cantemos y hablemos con salmos pensando en la naturaleza y en la obra de ese gran Dios. Ahora también dice, ahí en salmos, perdón, a Dios y al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Uno es las obras de Dios y otro es la obra de Dios y de Jesucristo. Por ejemplo, dice ahí, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es un Dios que nos salvó, que murió por mí. Son todas cosas que podemos cantar y expresar con nuestro corazón. También dice, cánticos espirituales. Eran canciones de testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Oh, cuánto nos ama, Señor. Nos ama el Señor. Entonces, Dios quiere que utilicemos todo. A la hora de exaltar al Señor, hay lugar para todos. Y todos nosotros vivimos vidas diferentes y en la semana tenemos problemas diferentes, dificultades diferentes. Y cuando venimos a la casa de Dios, vos podés venir contento y alabar al Señor por lo grande que eres. Y está bien. Podés venir a la casa de Dios y alabar a Dios por lo que Él hizo en tu corazón, en tu vida esa semana. Y está bien. Podés venir a este lugar y expresar lo que es Dios o cuánto nos ama o las cosas que le hacen. Y está bien. Dios lo que quiere es que vos y yo podamos venir a la casa de Dios, juntarnos y cantar. Que esa canción que Él pone en mi corazón como consecuencia de ser llenos del Espíritu, lo podamos reflejar acá. Ahora, no solo tenemos que hablar, sino que dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, yo pensaba, digo, bueno, mirá, vos me podés decir, mirá, yo vengo a la casa de Dios, pero la verdad yo no canto, no me gusta cantar, no me gusta, pero yo lo hago acá en silencio, en mi corazón. Porque Dios habló en mi corazón, entonces no lo voy a, pero ¿sabés qué? Acá vamos a ver algunas cositas. Por eso les digo que para mí era bastante difícil entender algunas cosas, pero el Señor fue muy bueno conmigo y me ayudó muchísimo para explicarlo a mi vida. Fíjense, dice, Efesios ahí 5 y 19, pasaje. Cantando. La palabra ahí es ado, que significa hacer melodía con la voz. Ya no es la leo, que viene algo interno al corazón, sino que ya acá es cantando, es expresar con los labios, con la voz, canciones. La voz humana es el más hermoso de todos los instrumentos. Yo canto horrible, hay gente que canta muy lindo en la iglesia, pero no importa, Dios no mira si entonás o no. Dios no mira si sale ronco o yo como que parece que me sale aflautado. No mira eso. Dios mira al corazón. Y Él quiere que usted y yo cantemos a Él. Ahora, también dice ahí el pasaje, en Efesios, alabando. La palabra ahí es salto sería, ¿no? La P ahí como una S casi. Que significa rasgar o pulsar un instrumento de cuerda con los dedos. ¿Sí? Tal vez para vos es un poco confuso todo lo que me estoy diciendo, pero quiero que entiendas porque cuando hagamos el final vas a ver cómo todo se cierra. Pero Dios quiere que usted y yo cantemos, que le alabemos. La idea es cantar y alabar al Señor con la voz y con instrumentos. Aquí sí se aplica cantando y alabando. En la otra decíamos hablando, pero no entendíamos por qué. Ahora ya lo entendemos. Acá sí tenemos que cantar y alabar al Señor. Ahora ahí sigue el pasaje, dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y acá hay profesores, ¿no es cierto? Que enseñan lengua. ¿Hay alguno de lengua acá? ¿Hay ninguno de lengua? ¿Todos matemáticos son? ¿Ciencias sociales? ¿No hay ninguno? Bueno, entonces voy a decir y después van a tener que buscar en la casa. ¿Saben qué? La frase que dice en nuestros corazones, en el original, no tiene una preposición. O sea, esa palabra en está puesta para que en la traducción nosotros lo podamos entender. ¿Me siguen hasta ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, la palabra esa que dice en vuestros corazones, en el original, la palabra en, que es una preposición, no está. ¿Ok? Dice vuestros corazones. La forma griega de esta frase permite varios significados. Y acá vamos a entrar a complicarnos. Como no hay una preposición, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Se acuerdan? Ah, ah, que con, que con eso. Ok, ¿saben? Muy bien. Bueno, acá de eso no hay nada. ¿Sí? Entonces, como acá no hay una preposición en el griego, lo que determina el significado es el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo de vuestros corazones? Corazones, ¿no? Corazones. Muy bien, ese es el sustantivo. Ahora, ¿por qué le explico todo eso? Porque nosotros decimos, bueno, yo canto en mi corazón. ¿Sí? Pero veíamos que tenemos que expresarlo. Hay que hacer en la ley. Hay que expresar en lo que hay en nuestro corazón. Ahora, esto lo podemos usar de tres formas. Puede ser un instrumento, o sea, corazones puede ser un instrumento de causa. Es que nuestros corazones nos hace cantar. ¿Se entiende? Entonces podemos decir, no, no, mira, yo canto y alabo al Señor porque mi corazón lo hace. Y está bien. Puede ser un instrumento de causa. Puede ser un instrumento de medio. Son los canales por los cuales canto al Señor. A través del corazón yo canto al Señor. Pero hay una más que puede ser un instrumento locativo, o sea, es local. Se centra en nuestro corazón. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces son cualquiera de esos tres está bien. Podemos decir que yo canto porque lo hago desde el corazón. Podemos decir que yo canto porque lo hago a través del corazón. Y podemos decir que yo canto porque es lo que hay en mi corazón. Y tienen que ser los tres. Y está bien que así sea. Porque la adoración, decíamos que Dios va a poner música en nuestro corazón. Y lo hace cuando nosotros conocemos más de Dios y dejamos que Él controle nuestras vidas. Una persona que no tiene un cántico en su corazón no puede cantar desde su corazón o con su corazón. Solo puede cantar con sus labios y su música y su mensaje carecen del poder del Espíritu. ¿Te das cuenta? Vos podés cantar con tus labios, pero si no está en tu corazón, no estás reflejando el poder del Espíritu. Fíjese qué importante que es el corazón. De hecho la Biblia dice que es engañoso el corazón. Por eso es importante que el Espíritu controle nuestras vidas, que controle nuestro corazón. Amós capítulo 8, versículo 10 dice Y cambiaríais vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en las meditaciones. Les voy a contar un poco de esto. ¿Saben qué hacían? El pueblo Amós era un profeta de Dios. Un enviado de Dios. Y el pueblo de Israel estaba pasando por hambre. Pero había gente y eran los encargados. ¿Qué hacían? Les tocaron la balanza. Vamos a hacerlo así. Entonces, le estaban engañando a la gente. Vos venías, que eras un agricultor y pasabas mucha necesidad y mucha hambre porque estaban pasando eso. Y vos me traías 10 kilos y yo te decía, ah, no, no, mirá, hay 6 kilos. Y le pagaban por 6 kilos. Y cuando lo vendían, lo vendían a precios carísimos. Y esa gente, ¿saben qué hacían? Iban los domingos y se juntaban y alababan a Dios. Entonces el Señor le dice, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Mirá. Dice. Esto todavía no. Ahora es por eso que voy a decir. Pero ¿cómo es tu corazón cuando vienes a la casa de Dios? Solamente un corazón recto, un corazón que es controlado por el Espíritu, es que va a poder elevar las alabanzas de la adoración al Señor. Si no va a ser, es una canción más. Si no va a ser solo una melodía también. Pero el corazón que es controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? Es el corazón que va a poder llegar a la presencia del Señor. Esto pasó, acá ahora sí. Cuando Dios libertó a Israel de Egipto, todo el pueblo se reunió y cantó al Señor, ahí en Éxodo. También, tras terminar ese tiempo de cantar, María, la hermana de Moisés, dirigió a las mujeres en más cánticos, ahí en Éxodo, capítulo 15. Después que Débora y Barak liberaron a Israel de los cananeos, cantaron aquel día. Siempre que ellos vieron la mano poderosa de Dios, ellos cantaban. Siempre. El pueblo de Israel, cada vez que veía cómo Dios obraba y cómo Dios lo liberaba de los enemigos, ellos cantaban. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos. A veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos da. Más adelante, al final vamos a ir viendo algunas cosas. Pero venimos a la casa de Dios sin pensar en todo lo que Dios nos da. Ahora, es difícil cantar en dificultades. Es difícil cantar cuando uno está pasando por una prueba. Cuando uno no tiene algún problema, cuando uno no tiene algún dolor en el corazón, es muy difícil cantar. Pero sabés que ahí en Hechos, capítulo 16, dice Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y los presos los oían. Estaban presos. Y no importa lo que estés pasando. Dios quiere que le agradezco. Porque a través de la adoración y del canto, vos vas a poder ver y vas a poder entender lo grande que eres y las cosas que Él hace por vos. Sabés que a veces pensamos, decimos, mirá, me cuesta esto, me cuesta aquello. Pero sabés que Dios quiere que vos seas controlado por el Espíritu y que lo puedas adorar. A pesar de las situaciones que estamos pasando. No es fácil. No es fácil. Pero Dios nos anima a que estemos siempre gozosos. Siempre. Ahora, el Señor Jesús, en Mateo, capítulo 26, versículo 30, antes de que Él fuera traicionado con Judas, antes de que Él fuera encarcelado, antes de que Él fuera azotado, antes de que Él fuera humillado y crucificado y muerto en esa cruz, en la cena del Señor dice Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Ustedes piensan que Jesús no sabía todas las cosas que iba a pasar? Sí sabía. Pero esa es una actitud de que sabiendo lo que iba a pasar, y no eran cosas buenas. Era una actitud de una persona llena del Espíritu que cantaba y alababa y adoraba a Dios. No importa lo que vivís, no importa lo que pasa, lo que es importante es que vos puedas alabar y adorar a Dios. Porque cuando a veces cantamos, cantamos grandes verdades, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él nos puede liberar de cualquier más. Ahora, no solamente es hablando, no solamente es cantando y alabando, sino que también es dando. Dice ahí el versículo en el Efesios 5.20, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Entonces, ¿te das cuenta cómo se va hilando todo? No importa el problema que tenés hoy. ¿Te pudiste levantar hoy? ¿Respiraste? ¿Dale tu corazón? Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Pudiste comer hoy en la mañana? ¿Pudiste sancionar? ¿Pudiste estar calentando en tu casa? ¿Agradeciste a Dios por eso? ¿Pero qué pasa? A veces estamos tan concentrados, tan penetrados en nuestros problemas, que no nos damos cuenta que Dios quiere hacer algo, o Dios quiere hacer una obra a través de eso. Pablo y Silas estaban presos, y ellos cantaban y los presos oían, y se convirtió en carcelero. Entonces, no importa la situación que estés pasando, Dios te quiere utilizar y Dios quiere utilizar esa situación para que más personas conozcan de él, para glorificar su nombre. Entonces, cuando nosotros, dice acá, tenemos que dar gracias, dando siempre gracias por todo. al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabés qué? Hay tres tipos de gratitud. Una es esta, el que piensa que no es necesario. Mirá, la verdad, a mí me va bien. Tengo mi trabajo, tengo mi familia bien formada, mi hijo es profesor de la universidad, me va bien el matrimonio, tengo un auto, tengo una buena vida social. La verdad, estoy ganando muy bien, el aguinando lo estoy guardando para ir a vacaciones a fin de año. Y sabés qué, esta es una de las peores, porque el no hacer cuenta que es necesario, es como negar la existencia de Dios. Es como no hacer cuenta que todo lo que vos tenés viene de Dios. Y eso lo habló ahí el Señor Jesús. Dice también, le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Sí? Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. O sea, leía muy bien. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y deré a mi alma muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocija. ¿Te das cuenta? Este hombre tenía todo. Y se apoyó en eso y él pensaba que con eso está bien, pero fíjense lo que le dice el Señor Jesucristo. Pero Dios me dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has porvisto de quién será. Tal vez viviste hasta ahora una vida próspera. Tal vez no tenés mucho, pero has logrado muchas cosas. Pero no te olvides que eso viene de Dios. Que eso es lo que Dios te regaló. Y te lo dio por su gracia. Para que vos los disfrutes, claro que sí, pero para que también puedas ser de bendición a vos. Para que también puedas utilizar los recursos que dio este Dios para poder proclamar el Evangelio. Entonces, tengamos cuidado de no creer que no es necesario dar gracias. El otro es ser hipócrita. Dice ahí, en Lucas capítulo 18, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es más, él nombró a Dios para hacerse nombrado. Se está hablando a él, ¿no? Dijo Dios porque estaba en la iglesia. Pero, era un hipócrito porque la verdad, él, los fariseos no hacían esto. Ellos decían lo que tenían que hacer, hablaban de la boca para afuera, pero su vida no era así. Entonces, tengamos cuidado de no creer que es necesario dar gracias a Dios por lo que tenés. Por la vida, por haberte levantado, por tu salud. Tengamos cuidado de ser hipócritas al agradecer al Señor Jesús. Pero esto es lo que, hay en Lucas del pasaje, pero esto es lo que Dios quiere. Quiere que seamos una persona agradecida de verdad. Una persona agradecida de verdad. Cuenta el relato ahí en Lucas capítulo 17 que Jesús lleno a Jerusalén sanó a diez leprosos. ¿Sí se acuerdan? Y dice que esos diez leprosos ¿cuántos volvieron a darle gracia? Uno solo. Porque él los les dijo, él no los curó en el momento. Él les dijo, bueno, ustedes tienen lepras porque ellos gritaban, Señor, Hijo de David, Dios, curaron, sanaron. Y él dijo, bueno, vayan y preséntense a su mozo sacerdote. Y mientras iban en el camino se iban curando. No fue algo que se curaron en el momento. Entonces, mientras iban en el camino curándose, uno, como dijo, estaba curando, ¿qué hizo? Volvió a agradecerle, dice que postraron los pies. ¿Tenemos ahí, no? Por ahora, cuando pongamos el PowerPoint, dice, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Ahí está el pasaje. Lucas 17. Quiero que pensemos esto antes de terminar. La alabanza y la adoración que Dios quiere es del corazón. Es una persona que te llega al espíritu, como compartíamos el domingo pasado, que sea controlado por el espíritu y que a través de ese control uno pueda expresar por nuestros labios lo agradecido que somos por Dios, por todas las cosas que hay en la verdad. Ahora, hermanos, tenemos que hacerlo de corazón. Y no sé cómo viniste hoy en la iglesia. No sé qué hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Tal vez estás preocupado por algo. No llevo a fin de mes. Tal vez tenés algún familiar enfermo. Tal vez tenés algún problema con alguien de tu familia. Tal vez estés peleado con tu esposo, o con tu esposa. Tal vez estés enojado con tus hijos. Y todas esas son cosas que nos impiden poder llegar aquí a la casa de Dios y adorarle de corazón. 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, sele fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. cada vez que vengas a la iglesia tenés que tener un tiempito con Dios. Mientras estás cambiando, decir Dios esta semana necesito confesarte algunas cosas. Tenemos que vivir una vida de confesión para tener nuestro corazón limpio y lleno del espíritu para poder venir aquí a la casa de Dios y alabarle y adorarle. A veces venimos con un corazón sucio y solo son palabras que no tienen sentido en nuestra vida. Pero no seamos hipócritos, seamos sinceros con Dios. Tal vez podés venir a aparentar algo. Esta semana aprendí en el campamento que estuvimos en Monta aprendimos la diferencia entre simular y disimular. Tremendo. Tremendo. Simular podés ahí ocultar o tener ahí guardado algo. Y disimular es algo que no sos. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso. Antes de que venga Fede con los músicos a poder cantar y terminar cantando quería que podamos orar. Me gustaría que puedas ahí tener tu cabeza y que podamos pensar. Y te voy a dar un tiempito ahí si es necesario para que puedas arreglar tus cuentas con Dios. No sé cómo viniste hoy. No sé cómo está tu corazón pero Dios sí lo sabe y Él lo ve. como te decía tal vez estás preocupado por algo tal vez hay algo que tengas que pedir perdón a Dios o tal vez a un hermano o un familiar a tu pareja tal vez estás enojado con tus padres por alguna situación que haya pasado en la semana pedirle perdón a Dios. Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Te agradeciste a Dios hoy por la vida? ¿Te agradeciste por la salvación tan grande que tenemos? ¿Te agradeciste a Dios por tener una casa una ducha de agua caliente? No seamos como los otros nueve leprosos que no volvieran. Vengamos sus pies y agradezcámosle por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Te voy a dejar un minutito ahí en silencio y después terminamos cantando.